¿Qué es la crisis política? Y que está concretada en una serie de significantes muy claros. Todos directamente o indirectamente padecemos la lacra del paro. Todos estamos hartos ya de la corrupción generalizada, tanto en ámbitos políticos como en ámbitos judiciales o sociales. Estamos, por demás, sufriendo incluso una crisis de la soberanía popular, cuando la política la están dictando no solamente la troika, que ya es una dejación casi absoluta de la soberanía popular, sino también los lobbies, las grandes empresas. Y, cuidado, un problema grave que vamos a tener muy pronto si no ponemos remedio. El tratado que están negociando la Unión Europea y Estados Unidos puede conllevar a la pérdida definitiva de esa soberanía popular. Estamos también hartos de incumplimientos electorales, de promesas electorales por parte de unos y otros. Y, por último, incluso los partidos de gobierno, los que se llaman partidos que sustentan el sistema, a la par que cobijo o que generan corrupción, están reducidos prácticamente a meras maquinarias electorales alejadas de la realidad de los intereses reales del pueblo. Y ese contexto general en Linares está concretado en una crisis económica que ha producido prácticamente un desmantelamiento industrial, un desmantelamiento industrial, unas cifras de paro que son insoportables, un paro juvenil sangrante que alcanza más allá de los dos tercios de este grupo de población, incluso se llega a situaciones de pobreza sobrevenida, de hambre y de desesperación. No tenemos los datos, porque todavía no el Instituto Nacional de Estadística no puede dar esos datos, pero todos somos conocedores de ejemplos que demuestran que el descenso demográfico es patente en nuestra ciudad. Familias enteras buscando pan, trabajo y techo y jóvenes que están buscando su futuro. Eso es algo trágico, pero también es bastante lógico. Y también asistimos en el contexto de Linares a unas propuestas institucionales que desde nuestro punto de vista están vacías. Ahí tenemos el Linares por tu futuro o el plan de dinamización económica para Linares que no están resultando nada. ¿Qué se nos ofrece? ¿Qué se nos está ofreciendo a la ciudadanía desde las instancias municipales o desde las instituciones? ¿Se nos está ofreciendo ilusión? ¿Se nos está ofreciendo alguna perspectiva? ¿Se nos está ofreciendo futuro? Nosotros creemos que lo único que se está ofreciendo está motivado desde la inercia. No hay nada que motive la ilusión, las perspectivas y el futuro. Es decir, las instituciones entre ellas del ayuntamiento no pueden o no quieren enfangarse en la realidad, no quieren enfrentarse a la realidad y a quienes la han provocado. No quieren o no pueden resolver las demandas ciudadanas. Y por esa razón es por lo que aparecen expresiones de la voluntad popular, varias, no una, varias, de las cuales una es esta propuesta de Asamblea Ciudadana que nosotros os estamos presentando hoy. Esta es una propuesta del Frente Cívico. El Frente Cívico aprobó por unanimidad en Asamblea un llamamiento de convergencia. Un llamamiento de convergencia que se hacía desde el sufrimiento de los que están sufriendo los efectos de la crisis de estafa, desde las diferentes situaciones de descontento sectorial o general y también incluso desde la racionalidad, desde la gente que es capaz de pensar, de imaginar y de construir propuestas de transformación. Y esta propuesta de convergencia, ¿de quiénes? ¿Quiénes serían los que nosotros pensamos que deben de converger y quiénes son a los que nos hemos dirigido? En primer lugar y sobre todo a las ciudadanas y ciudadanos que desean andar un camino nuevo y un camino de implicación personal en los asuntos colectivos. Nos hemos dirigido también para que formen y sean sujetos de esa convergencia a colectivos sociales, culturales, vecinales, etc. Y también nos hemos dirigido a grupos políticos que deseen iniciar ese camino y fundirse con la ciudadanía. En ese sentido es el vídeo que os hemos mandado, no sé si os ha dado tiempo a verlo. El vídeo creemos que intentaba reflejar esa heterogeneidad generacional, heterogeneidad social y heterogeneidad ideológica. Pero el vídeo, si habéis fijado en el texto del vídeo, está intentando interpelar al ciudadano y a la ciudadana, concreto, como individuo, se dirige a todos y a cada uno de ellos y les dice, poco más o menos, tienes derecho y puedes no aceptar resignadamente la realidad. Y les dice también, pero para no aceptarla y que sirva de algo, tienes que implicarte junto a otros, junto a otras linarenses como tú. Es decir, no basta simplemente el cabreo o la indignación, sino que hay que pasar a la implicación personal y colectiva. Esta Asamblea Ciudadana que nosotros proponemos es un reto, un reto que no es fácil. Y consiste en agregar, articular desde los distintos dolores y de los distintos descontentos una propuesta unitaria y popular. Nosotros sabemos que cuando hablamos de propuestas programáticas ciudadanas, puesto que la Asamblea la convocamos con carácter programático, estamos proponiendo una nueva forma de hacer política en la que el sujeto fundamental es la ciudadanía. No un partido, un grupo de personas con una posición ideológica, sino la ciudadanía en su globalidad. Porque pensamos que sin constituir al pueblo como actor de la nueva política no hay cambio posible. Y esto lo decimos con todas las consecuencias, porque todos aquellos colectivos que sigan pensando en la dinámica del despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin contar con el pueblo, van al fracaso. Todos, sean partidos del sistema o sean partidos nuevos. Hace pocos dos semanas, Pablo Iglesias hizo en su programa este de la tuerca, le hizo una entrevista a Iñaki Gabilondo. En ese programa, a todos los que ha entrevistado, le invito a hacer un brindis al final. Yo quiero terminar esta intervención inicial con el brindis de Iñaki Gabilondo. Decía Iñaki Gabilondo a una potencial audiencia de gente joven. No olvidéis que lo que está pasando, está pasando. Y no olvidéis tampoco que lo que viene detrás de lo que está pasando, no está escrito. Depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Brindo, decía, porque no se os olvide que el futuro no está escrito y que lo vais a hacer vosotros. Ese es el planteamiento que nosotros le hacemos, no solamente a la gente joven, sino a toda la ciudadanía de Linares, en esta convocatoria de Asamblea Ciudadana. Lo que hemos pensado va a ser precisamente este sábado, el día 13 a las 11 de la mañana, hemos pensado en los salones de la SAFA, un local amplio, y nuestra misión únicamente es precisamente hacer de catalizador, de comunicador, de que se va a hacer esa asamblea a personas concretas, a colectivos, y no queda cerrada la puerta incluso a quien quiera de otros partidos políticos, sumarse a ella. Una vez que la asamblea esté organizada, o sea, una vez que nos hayamos reunido ahí en el salón, bueno, pues, se fijará la mesa que debe moderar la asamblea, y a partir de ese momento nosotros, como Frente Cívico, dejamos de tener función alguna. La asamblea debe de generarse ella misma su propia dinámica de trabajo, su propia forma de generar las propuestas, y apelar a la responsabilidad colectiva de todos los que estén incluidos en esta asamblea, y de los que se pueda ir uniendo posteriormente, para ir ella misma generando su propia propuesta, haciendo su sistema propio de reflexión y su forma de debate y de consecución de ideas concretas para hacer una visión programática de qué tipo de linares queremos de cara al futuro.